Soy Padre Luigi aquí de la parroquia de Santa Lucía en Newark. Tenemos un gran acontecimiento para el 16, 17 y 18 de junio. El mismo obispo de Pompei en Italia viene a visitarnos con un team de personas y viene para organizar, para celebrar lo que es la presencia de la Virgen de Pompei en medio de nosotros. La Virgen de Pompei está relacionada con el Rosario. Es desde que prácticamente los cristianos ganaron su batalla en Lepanto, el Rosario quedó como el símbolo de libertad, de fuerza de Dios en medio de nosotros para vencer las dificultades. Por lo que nuestro Rosario será el centro de nuestra celebración. Particularmente el 18 de junio tendremos una misa al mediodía y después una procesión a los entornos de la Iglesia, rezando, cantando y después conviviendo. Porque para nosotros la fiesta no es solamente en la Iglesia, es también un compartir en la calle. Todos nosotros que amamos a la Virgen María y al Rosario. Esta es una gran oportunidad para encontrarnos con otros grupos étnicos aquí en St. Lucie, Newark. Buenas tardes a todos.